Hola, muy buenas, soy Francisca Molina Herrador, experta en mercadotecnia, en responsabilidad social empresarial, en políticas de ética empresarial, la CEO de selección a consultoría y cofundadora y directora de Escuela de Negocios Alta Dirección. Ante todo, dar las gracias a la Fundación Ciencias de la Documentación y a mujeres líderes por organizar este gran congreso virtual en este 24 y 25 de junio, en el cual espero que estemos todas. Por ello os quiero dar, antes de empezar, las gracias. Y empezar pues con algo sumamente esencial. Cuando me plantearon el hacer esta ponencia para vosotras, estuve pensando varios temas que podrían ser de bastante interés. Y la verdad que partir desde cero, después del COVID-19, creo que es uno de los principales temas, porque ahora mismo lo que más tenemos es miedo. Miedo porque no sabemos lo que va a ocurrir, porque no sabemos si vamos a vender más, si vamos a vender menos, cómo se va a comportar el negocio, cómo se va a comportar el mundo de la empresa. Nos encontramos en un entorno buka, que ya antes del COVID-19 estábamos en él y ahora se acentúa más todavía, donde la inseguridad, donde todo es volátil, donde todo es incierto. Por ello, para caminar sobre seguro y para tener unos cimientos en condiciones, creo que es imprescindible el analizar el cómo estamos en la actualidad. Y para ello vamos a empezar con nuestra tesorería. Es sumamente importante saber de cuánto disponemos. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues es muy fácil. Para ello no hace falta tener un CRM, ni un programa informático. Simplemente con una hoja de Excel, con nuestra facturación o incluso con una hoja y un papel, podemos averiguarlo. Y nos vamos a fijar en los gastos fijos mensuales. Es decir, vamos a sumar el alquiler del local o de las instalaciones donde tenemos la empresa. Suministro, luz, agua, telefonía, internet. Nómina si tenemos trabajadores. Seguridad social, la parte que pagamos de autónomos y si tenemos trabajadores, seguros sociales. También vamos a sumar las cuotas de los préstamos si tuviéramos préstamos con entidades financieras. Vosotros me preguntaréis, bueno, pero es que el seguro, por ejemplo, del local o de la empresa, yo lo pago una vez al año. Pues ese único pago lo dividimos entre 12 y ya obtenemos la cuota mensual. Así, con todos los gastos fijos mensuales que tengamos que pagar de una forma ineludible. Cuando subemos esas cantidades, por poner un ejemplo, nos sale la cantidad de 5.000 euros, automáticamente ya vamos a saber cuánto tenemos que ingresar como mínimo para hacer frente a los gastos fijos mensuales. Y todo esto sin tener en cuenta que tenemos que comprar y pagar a proveedores. Después, a continuación, después de saber cuáles son nuestros gastos fijos mensuales, vamos a irnos a clientes. A lo mejor algunas de vosotras, pues con la época del COVID hemos quedado con algunos pagos suspendidos con clientes. En principio, es muy importante saber cuánto nos deben. En segundo, lo que debemos de saber es, cuando yo llego a la empresa hay un gran problema. Entre cuando sale el producto de la empresa, en cuanto en administración envían la factura por correo electrónico a nuestro cliente y luego cuánto tarda nuestro cliente en pagarnos. Tenéis que tener en cuenta de que si vendéis el producto y lo cobráis en el momento, el valor del beneficio es el que habéis realizado. Pero si vendéis el producto y lo cobráis por TPV, a la venta de ese producto tendréis que restarle la cantidad que el banco cobra por el servicio de TPV. Igual no ocurre si facturamos por remesa a la totalidad de la remesa, tendremos que sumarle la financiación que le hacemos nosotros a nuestros clientes si le cobramos a 15 días o si le cobramos a 30 días, más lo que el banco nos cobra por el servicio de la remesa. Por eso es muy importante saber cuándo sale el producto o el servicio, cuándo se factura y cuándo se cobra. Porque entre estos tres elementos tendría que haber un periodo como máximo de 15 días para que la venta sea rentable. Después tenemos que ver cómo nos financiamos. Actualmente, con el tema del COVID, se han activado en España, por ejemplo, los préstamos ICO, en el que en el primer año solamente se pagan los intereses de dicho préstamo. Pero también hay otras líneas por las cuales nos podemos financiar. Lo que se llaman los business angels, que por norma general son familiares, son amigos. También las tarjetas de crédito, que para mí, desde mi punto de vista, son totalmente inaconsejables. Nunca, si podéis evitarlo, os financiáis o os tengáis liquidez a través de las tarjetas de crédito, porque el interés a pagar es sumamente alto. Tenemos también las pólizas de crédito, algo bastante recomendable en el mundo de los negocios y de la empresa. Las pólizas de crédito sirven para tener liquidez ante un problema de tesorería, si tenemos que hacer frente a un pago a un proveedor, si tenemos que hacer pago a un impuesto y en ese momento no disponemos de efectivo. Podemos disponer de la póliza de crédito, del dinero que tenemos ahí, siempre y cuando no se nos olvide luego reponerlo, porque las pólizas de crédito se renuevan anualmente y es la entidad financiera la que va a decidir si no la renuevan. Otra línea de financiación, por ejemplo, también son los confirming. Las entidades financieras nos ofrecen este servicio para las empresas que, por ejemplo, cobramos por remesa. Si nosotros negociamos con clientes el pago de su factura a 60 o a 90 días, los bancos nos pueden, a través de la herramienta del confirming, adelantar ese dinero y cuando ese dinero llegue a la entidad financiera, ellos se cobran con el interés correspondiente. Y las figuras de financiación que a mí más me gusta y la que es más rentable, a través de los proveedores. Además, ahora, después del COVID-19, es la más aconsejable. De hecho, es la que más se va a trabajar, porque como en todas las crisis, entramos en lo que se denomina economía de guerrilla. El poder llegar a negociar con los proveedores, el que tú les pagues a 30 o a 60 días, es una gran herramienta de financiación a coste cero, porque te permite el que tú recibas el producto, lo puedas vender y con eso le puedas pagar a tu proveedor. Y es el más barato y el más rentable. Y es que cuando ya tengamos toda esta información, es decir, cuánto dinero necesitamos de fijo mensual, cuánto debemos de ingresar como mínimo y cómo nos financiamos, cómo podemos obtener alguna liquidez, algo extra, si necesitamos un dinero rápidamente, nuestra mente, como decía Albert Einstein, es como un paraguas. Solamente funciona si se abre. Y nuestra mente, a partir de aquí, va a empezar a funcionar. ¿Para qué sirve esta herramienta? Sobre todo, para dejar de preocuparse y estar en ocuparse. Ocuparse del negocio, en vez de estar preocupado por el negocio, porque al estar ocupado, la mente empieza a generar ideas, empieza a innovar y empieza a pensar cómo podemos generar más. Y ahora viene la parte sumamente crucial en los tiempos de después del COVID, el cliente. El cliente ya era el centro del mundo empresarial y del mundo de los negocios, pero ahora sumamente más. Porque lo que ya sí sabemos es que los clientes en la era del COVID son más infieles, están más informados y son unos clientes ya totalmente digitales. Con lo cual, incorporar en el negocio o en la empresa herramientas de transformación digital es ya obligatorio. ¿Por qué? Porque el cliente se ha acostumbrado a utilizar este medio para poder conectarse con nosotros, para poder comprarnos y también porque nos puede ofrecer una gran solución por si entramos otra vez en otro estado de alarma, en otra pandemia, el poder seguir funcionando. Tenemos ahora mismo una gran oportunidad para incorporarnos a la transformación digital, a la digitalización, a temas de Big Data, a temas de Blockchain, a lo que os venga mejor dentro de los sectores donde os encontréis. Porque aquellas empresas y aquellos negocios que no se incorporen a la transformación digital están condenados a morir. Tened en cuenta un dato. El 65% de la compra, de la precompra, mejor dicho, se hace por internet. El cliente, antes de llamarnos, antes de que se decida a ponerse en contacto con nosotros, ya ha mirado nuestra página web, ha mirado las redes de las empresas, ha mirado las redes sociales también de la persona, de la CEO o de las personas que están vinculadas a la empresa, incluso de clientes o proveedores si tiene conocimiento de ellos. Según la información que obtenga, es lo que va a hacer. Que levante el teléfono o que te escriba un correo y solicite tus productos o tus servicios o entre en tu página online y te compre. Algo también sumamente importante es cómo son nuestros clientes. Es imprescindible, lo mismo que el ejercicio anterior, analizar cómo son nuestros clientes actuales. ¿Por qué? Porque hay dos clases de clientes, los que están con nosotros por precio y los que están con nosotras por calidad y por servicio. Y en la actualidad, ambos dos nos interesan, porque no nos podemos permitir el lujo de perder ninguno de ellos. Los que sepamos que están por precio van a seguir con nosotros por precio, con lo cual podemos intentar fidelizarnos con otra serie de políticas, aunque ya sabemos que como están por precio, se encuentran alguien más barato, se van a ir. Con lo cual vamos a mantener el precio. Pero sin embargo aquellos que están con nosotras por calidad, por servicio, por profesionalidad, vamos a buscar herramientas de fidelización. Porque creedme, es mucho más barato venderle a un cliente que ya tenemos que buscar uno nuevo. Simplemente tenemos que elaborar, como ya los conocemos, sabemos lo que les gusta y lo que no les gusta. Sabemos si les viene mejor la comunicación por WhatsApp o prefieren que los llames telefónicamente. Tenemos mucha información de ellos, con lo cual hay que sentarse, analizarlo uno por uno, evaluarlo y después obtener unas políticas de fidelización, incorporarla en la empresa, incorporarla y comunicarla al equipo para que se aplique y de esa manera no se nos marche. Y aparte de eso, estos clientes son muy importantes para la empresa porque son los verdaderos prescriptores de la misma. Si a nosotros llega alguien y nos recomienda a un profesional, nos recomienda una tienda, nos recomienda una frutería, nos da ganas de él. Y además el poder de la prescripción de un cliente es 16 veces mayor que cualquier otra publicidad de pago que busquemos. Con lo cual las políticas de fidelización de clientes, sumamente importante trabajarla y además con información que ya tenemos. Esto no quiere decir que dejemos de buscar otros targets fuera, claro que hay que buscarlos, pero dedicar más a aquellos que ya tenemos. Vamos a cuidarlos, vamos a animarlos. Luego otra parte también sumamente importante es cómo llegar. La comunicación en esta era post-COVID o todavía COVID-19, por ejemplo, en España es sumamente importante. Y hay algo que ya sí también sabemos, la determinación de que el cliente nos compre o no, también va a estar sumamente con alianza en el valor que nosotros podamos comunicar que tenemos en nuestra empresa. Si os dais cuenta, aquellas empresas grandes que han dejado de comunicar mientras hemos estado con el COVID, si analizáis su ranking, han disminuido sus ventas enormemente. Aquellas, sin embargo, que han comunicado, estamos ahí, por ejemplo, el grupo MAU, el apoyo que ha prestado y que está prestando a todo el sector de la hostelería, de la restauración, supermercados día, que le ha subido el sueldo a sus trabajadores de 300 a 300 euros más mensuales por el esfuerzo que están realizando en esta era post-COVID, la frutería de barrio, que se ha comunicado con los clientes que conocía a través de WhatsApp diciendo que le hagan los pedidos y que te lo llevan a la puerta de tu casa. O sea, es que no son políticas de valor que se podamos decir que corresponden a las empresas grandes. Es que todos, grandes, medianos o pequeños, podemos hacer políticas de responsabilidad social empresarial que aportan valor, de una manera o de otra. Porque además, después del COVID, todos nos hemos vuelto un poquito más solidarios o un poco más solidarios según los puntos de vista. Vamos a consumir más con nuestro comercio de cercanía, aunque luego no abandonemos y esto tenéis que tenerlo muy claro, no se va a abandonar el canal digital, no se van a abandonar los canales online para realizar compras, pero sí debemos de educar al cliente a que también tenemos nuestra tienda física. Aportando valor a nuestros negocios y a nuestras empresas, podemos crear una sensibilización. Bueno, siempre había escuchado hablar que la mejor manera de llegar al cliente es mediante la emoción, es mediante el corazón. Aquello que le provoca, que le despierta algo, es realmente lo que lo motiva a que nos compre, a lo que hace que nos recuerde. Entonces podemos realizar acciones de ética, podemos hacer acciones de responsable social empresarial, podemos hacer acciones que den valor a nuestra marca, a nuestra imagen, sin mucho esfuerzo. Pero, imprescindible, si tenemos equipo, hay que hacer una comunicación interna, porque si yo como gerente voy a mi aire con el equipo de marketing y estamos comunicando propuestas al exterior mediante redes sociales y el equipo interno no las conoce, entonces eso no sería ético, sería cosmético. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo? Aquellas personas que han estado en un grupo de riesgo, por ejemplo, los mayores de 60 años, han tenido un gran apoyo por parte de los supermercados de comercio de barrio. ¿Por qué? Porque se han puesto o han venido incluso hasta la puerta de sus casas para decirle, no se desplace usted, llámame usted por teléfono, nos dice lo que quiere que le pongamos en la lista de la compra y nosotros se lo traemos. Es una aportación de valor hacia el cliente impresionante, además de algo bastante efectivo y que luego se comunica y se transmite. El grupo Mao, por ejemplo, pues el apoyo que ha prestado a todo el sector hostelero, a todo el sector de la restauración, ha sido impresionante. Los supermercados días han subido el sueldo en la época del estado de emergencia a 300 euros mensuales por el gran esfuerzo que hacen. Todas estas muestras, que además se deben de comunicar, porque si no, no sirven para nada, es lo que hace y lo que determina que la venta, que el cliente vea algo de emocionante, algo que le llega, algo que le transmite y que va a hacer que se decida por ir a un lado o al otro. Podemos incluso hacer, y seguramente muchos de vosotros estáis realizando políticas de responsabilidad social empresarial en vuestras empresas y ni siquiera lo sabéis. Por ejemplo, tener toda la iluminación LED, el cada día eliminar más el papel y llevar más a la digitalización, la eliminación de productos químicos, tóxicos, el incorporar sistemas ergonómicos para los trabajadores para que estén trabajando con mayor comodidad, el colaborar con asociaciones. En esta época tan difícil y lo que todavía nos queda para poder remontar. Hay tantas actividades que dan valor a la empresa y las alianzas aquí van a jugar un papel muy importante. Con asociaciones, con otras empresas, con otros profesionales. Unirse es rentable, siempre lo he dicho, y para ello es fundamental el comunicarlo, porque no hay nada de vergonzoso decir, por ejemplo, que selecciona consultoría, ha firmado un convenio con otra empresa para dar un mayor servicio a los clientes. No es porque el ser único, el ser especial, quizás también radica en el sentimiento, la emoción de poder compartir. Y como lo vuelvo a repetir, comunicarlo, utilizar las redes sociales, pero en las redes sociales donde estén vuestros clientes. Si vuestros clientes están más en Facebook o en Instagram, dirigiros ahí, porque para qué os sirve Twitter, por ejemplo, o YouTube si vuestros clientes no se encuentran ahí. La web, por supuestísimo, actualizada y con vuestra cartera de servicios y con las noticias al día. Pero en temas de redes sociales es sumamente importante saber dónde están tus clientes, cuál es la red social que ven y comunicar todas las acciones de valor que vayáis realizando. Las empresas que están lanzando mensajes como estamos con vosotros, estamos para ayudaros, no dejamos, no olvidamos, contad con nuestro apoyo, son aquellas que actualmente son muchas más valoradas. Y es que la responsabilidad social empresarial hace grande a los pequeños negocios, porque esa aportación de valor es lo que nuestro cliente, nuestro consumidor o nuestro futuro cliente va a ver, va o va a denotar como un factor competitivo frente a nuestra competencia. Finalmente, quiero deciros algo muy importante y es una frase de Víctor Hugo. Víctor Hugo, el futuro tiene varias formas de verse. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido y para los valientes es la oportunidad. Esta frase de Víctor Hugo a mí me encanta porque define claramente el carácter y lo que verdaderamente tenemos que tener ahora. Y es ver oportunidad, buscar innovación, pensar en ideas, reinventarnos de nuevo. No hace falta tener mucho dinero, no hace falta... A mí cuando me vienen es que no tengo dinero, es que soy fea, es que no tengo tiempo, es que no... Si queréis volver a coger las riendas, si queréis llegar a los clientes que ya tenéis y no perderlos, si queréis llegar a más comunidad fuera, si queréis tener tarjet nuevo, tenéis que ver una oportunidad dentro de la crisis. Y ingeniar, inventar, idear y algunas cosas darán resultados y otras no, pero no pasa nada. Es probar, probar, probar o a lo mejor luego resulta que es el cúbulo de varias pruebas lo que realmente funciona. Ser valientes, no os rindáis y si lleváis todas estas estrategias de las cuales os he hablado hoy, vais a perder el miedo, vais a dejar de preocuparos por vuestro negocio, por vuestra empresa, para ocuparos de él. Ya por último, daros muchas gracias a todas por haberme escuchado, gracias de nuevo a Fundación de la Documentación y a Mujeres Líderes, esta gran plataforma donde ya estamos en 24 países y aquí os dejo mis datos de contacto para lo que necesitéis poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!